¿Qué? ¿Dónde estoy? Aquí huele a caca ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¡Mario! ¡Princesa! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3 El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos? En el capítulo anterior Creo que hay cosas allá arriba Pero creo que mi aspiradora no está poderosa Como para llegar hasta allá Hoy estamos continuando en donde lo habíamos dejado Permítanme porque creo que aquí hay algo Bien, llegamos a esta caldera ¡No! ¡No! ¡Sálvame Gomi! ¡Sálvame Gomi! ¡Gomi! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Só que mueran los murciélagos! Aquí nada de... Aquí no hay nada de sopa de murciélago ¿No? Es mala, es mala Bueno, como sea, vamos a avanzar por aquí ¡Ay! ¡Mira! ¡Cinemática! ¡Uy! ¡No! 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 Ok, creo que es agua limpia Creo que es agua que me echó Es agua... Mira como se ahoga el Luigi así como... ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya está bien Luigi! ¡Ya está bien! ¡Ah no! ¡Gomi Luigi se deshace! ¡Claro! ¡Claro! ¡Lo olvidé! A ver, Gomi Luigi tiene que entrar por aquí Y esto será para que suba por acá Por acá, por acá, por acá, por acá ¡Ah! ¡Chihuahua! ¡Salió por otro lado! Ok ¡Oh! ¡Aquí hay una tela! A ver, espérate Aquí hay una mendiga tela ¡Ah! ¡Qué trampa! ¡Ah! ¡Qué trampa me hicieron! A ver, entonces Aquí sí se mete Gomi Luigi Sale para acá Sale para acá ¡Y listo! Tenemos una llave ¡Ah! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! Me dejaron con una mendiga ¡Ah! ¡No me digas que la llave se quedó arriba! ¡No! 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 ¿Llave? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Peligro! ¡Peligro! Y se me quedó bugueada la llave! ¡Peligro! Y se me quedó bugueada la mendiga llave ¡Llave ven para acá! Es más, empújala No, no se puede ¡Oh! ¡Sí la pude volver a agarrar! ¡No, Mac! Pensé que ya no iba a poder Pero por suerte sí se pudo ¡Ahí está! Abrimos la puerta Que por cierto Ya vi que allá arriba hay una gema amarilla Nada más que de momento No sé cómo Agarrarla allá después Vámonos Eso lo voy a dejar para después Porque ahorita no tengo idea No se me ocurre cómo Cómo le vamos a hacer para eso Agarramos fantasmitas ¡Mira! ¡D.A. 2! ¡Por supuesto que sí! Están en oferta los mendigos fantasmas Están en oferta los fantasmitas ¡Mira! ¡Ahí salió otro! ¡Sale otro! ¡Que es el papi! Porque están los hijos Y también se pueden ¡Tomen! 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 ¡Y tomen! ¡Y tomen! Deshaciendo familias el Luigi, ¿no? A ver, ¿aquí qué hay? Veo un montón de... ¡Oh! Y una puerta electrónica Bien sofisticada A ver, vamos a avanzar algo A ver, vamos a avanzar algo A ver qué hay en la parte de abajo En la parte de abajo En primer lugar tenemos... ¡Uy no! ¡Uy no, joven! ¡Hay agua! Eso quiere decir que si yo me paro aquí Y Luigi en la parte de arriba Le sopla a esto Me echa agua encima y me muero ¡Excelente! Ok, a ver, ya vi cómo es esto Vean Pasamos para acá Llegamos aquí Y luego Luigi vuelve a abrir esta llave Ahí está Y bien soplada se cierra esta Y luego vamos para acá Luego Luigi le sopla a estas dos de acá arriba Le puede soplar a las dos al mismo tiempo No pasa nada, Luigi, no pasa nada Y Gomi y Luigi pasa para acá Y luego ahora tiene un balde de este lado con moneditas Las va a agarrar Al mismo tiempo hay algo rojo aquí Pero lo que importa es la luz Ahí le lanza energía eléctrica Y abrimos la puerta Extrañamente sofisticada para los fantasmas Y regresamos con Gomi y Luigi Perfecto, creo que ya no hay nada más que hacer por aquí Podemos retirarnos Abrir la puerta tranquilamente ¡Wow! Y acabamos de llegar a un sitio bien raro ¡Hay una rata! ¡Toma! Si fuera de fácil, ¿no? Deshacerse de las ratas Llegamos aquí Esta tubería está escondida ¡Aquí! Y esto quiere decir que en vez de bajar por esta Tendría que haber bajado por esta otra Que es la buena Y es la que me lleva, me parece, que a una gema ¡Gema, gema! ¡La vuelta, vuelta, vuelta! Oye, esto es como un... ¡No! Ni siquiera me llevo... ¡Oh! Ok, ok, ok Entonces, por eso es que Luigi le tiene que soplar a esto Para que Gomi y Luigi pase Y abra este cofre ¡Dineros! 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 Empiezo a sospechar que esta es la habitación del fantasma, eh Y yo lo estoy desfalcando Todo su pobre dinero Le lo estoy quitando Ok, pues entonces esto es así Bajamos por este otro tubo Y ahora sí me lleva para acá Pero Luigi le tiene que soplar a esto Para que el agua desaparezca de acá Y agarramos la gema con forma de llave española Llave española, sí Bueno, lo que sea ¡Vámonos de acá! Y nos salimos Con una llave en mis manos ¿Esto qué hace? Me paro aquí Y no pasa nada Ok, perfecto Pero esto tiene un ventilador Entonces si le soplo Hace esto ¡Órale! A ver Si le vuelvo a soplar Hace Esto Y luego Esto Entonces voy a llevar a Luigi El Luigi original de este lado Con mi Luigi se queda aquí ¿Para qué? Pues para soplarle, ¿no? Para soplarle a esto Y ahí estamos Y luego me voy a pasar de este lado Porque aquí hay un tesoro Tuvimos las escaleras A ver qué nos encontramos por acá arriba Una puerta ¡Uy! El fantasma Uy, el fantasma loco Y Luigi se me va a derretir ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, mendigo fantasma campirano! Así me metió un susto Chin, ya me puso a nadar Pero Luigi sí sabe nadar ¿No? Se supone Se supone que Luigi nada ¿No? Tanto miedo al agua, Luigi Te he visto nadar miles de veces En los videojuegos Como por qué tanto Miedo al agua No, 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 no Y eso que se supone que su superpoder ¿Saben cuál es el superpoder de Mario y Luigi? Que pueden respirar debajo del agua Ese es su superpoder Bueno Ya en las últimas generaciones no Pero en el clásico sí En los clásicos sí respira debajo del agua Ahora sí estás en aprieto, Luigi Menos mal que la succionantes Go 1000 Está diseñada a prueba de agua Lo malo es que Si fantasma hizo que el nivel del agua subiera Y el camino está bloqueado Ya no lo sé vas a hacer, Luigi Abre este camino por las alcantarillas Hasta llegar al interrumpor Vamos, inténtalo, hijo ¡Hijo! Cuando reestablezcas el nivel del agua Podrás perseguir al fantasma Híjole Esto va a ser lo complicado Esto va a ser lo verdaderamente complicado Bajar el nivel del agua Ahora Estamos aquí ¡Oh! Me acabo de encontrar un botón ¿Este botón qué hace? ¿Aguas? ¿Hace café? ¿Eso es todo lo que hace el botón? No, sale puro chorrito ¿Qué está pasando aquí? No sé qué onda con ese botón, eh No es la primera vez que me encuentro con un botón Que no hace nada importante Pero bueno Yo me voy a largar por acá A ver qué encontramos Ya ves, ya ves Más cosas Vamos a bajar por esta escalera ¡Ah! Un patito de hule Justo lo que yo necesitaba Patito de hule ¡Excelente, Luigi! ¡Ajá! Aquí se trata Ok Esto es así Le soplas Le soplas Espérate Espérate, espérate, espérate Te baja, Luigi Exacto Preciso Así era Y luego Gummy, Luigi Se sube por este lado A ver, Luigi Métete por acá Por este tubo Y este tubo Te lleva Justo De este lado ¡Excelente! Jalamos Esto Y así Y tengo que estarlo jalando Porque si no Luigi no pasa, eh Si no Luigi no pasa Gummy, Luigi pasa por acá ¡Eh, Luigi! Espérate, te estás yendo bien lejos No, eso va a explotar Hay minas, eh Esa sí no me la esperaba Pero hay minas ¿A dónde vas, mijo? No, no, no Espérate No, no, espérate Que ahí hay una bolita Que creo que tienes que calar ¡Oh! Y esto es para que Gummy Luigi Se meta aquí Y saque un montón de basura Pura basura nada más Maravilloso A ver, ahora Gummy Luigi Tiene algo aquí Que no lo deja pasar Pero para eso tenemos al Luigi original Que va a jalarle a esta llave Hasta que se cierra la presión del agua Que Luigi puede venir hacia acá Para calar esta bolita Y abrimos la siguiente puerta ¡Excelente! ¡Uy! Camino peligroso ¡Ja! Tiene picos esa cosa Ok, tranquilos ¡Ja, ja! Ok, tranquilos Que se está poniendo crítica la situación Veremos para acá Eh, si me meto a este tubo Me da mala espina Aunque puede que cruce del otro lado A ver, chance Chance y cruzo del otro lado ¡Sí! Definitivamente sí ¿Y qué tenemos acá? ¿Una gema? ¿Gema? Dime que sí es gema Sí es gema, pero Sí es gema, pero no la jala ¡Ni modo! Así es la vida Yo voy a pasar por este lado A ver a dónde me lleva Me lleva justo para acá Me da un montón de patitos de hule Y luego si me meto a esta Tendría que pasarme Hacia el otro lado Ok Y aquí está La palanca Bueno, la Cosa esta La cadena Para abrir la puerta Y ya Tenemos puerta abierta ¡Dinero! 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 Vámonos Ya no quiero dinero En este punto Ni siquiera me lo gasto Ni siquiera me gasto el dinero No lo necesito Espérate Y no te me vayas Me estás yendo muy valiente Y aquí todavía hay muchas cosas Que hacer, patrón ¡Ay! Algo explotó Ni siquiera sé por qué ¿Por qué siempre que traigo A Gomiluigi arriba Luigi se va, miren? Se va yendo poco a poquito Bueno, lo voy a dejar así Para que se jale a sí mismo Se quede ahí en una esquina Atorado Esta misión es de Gomiluigi Aquí se trata de jugar Con Gomiluigi Porque Luigi no hace nada Pasamos para acá Y luego ahora sí Soltamos a Luigi De su prisión Tiene que pasar de este lado Aquí tenemos una cosa Que creo que La puedes Jalar Pero aquí la pregunta es ¿Cómo? Ahí está Jalado Costalito de dinero Billetes por montones ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Se me van unos! ¡No! ¡Que no se mojen! Ya se mojaron ¡Sí! Ya sabía que se me iban a mojar Los mendigos billetes Un chihuahua ¡Uy! Esto va a estar más complicado Esto va a estar más complicado Vean Ahí ¡Corro! 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 ¡Rápido! ¡Bien! La odisea de Gomi Luis Solo me soltó dinero Ok ¡Au! ¡No! Me acabo Me acabo de picar una nacha Nada más de verlo flotando Me dan ganas de flotar como él ¿Sabes? ¿Qué son esos tiburones? ¡Ah! ¿Qué pasó? No, espérate Ya me dio miedo ¡No puedo! ¡Me van a poder! ¡No! ¿Por qué tenía que agarrar una mendiga botella? A ver, ahora sí ¡Méndigos! Ni siquiera puedo moverme a gusto A ver, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Los esquivo Los esquivo Los evado ¡Sóltale Luigi! ¡Ea! Creo que se quedaron fuera Creo que hay una mina ¡No! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los méndigos! Se van Ok ¡Uy! ¡Esos tiburones! ¿Qué onda? Tiburones fantasmas Tiburones fantasmas Me la jugaron dos veces, eh Me la jugaron dos mandrigas veces Y eso no puede ser posible Por lo menos hemos recuperado Un poquito de salud Ahí con ese corazón Que agarró amablemente Gomiluigi Ah Ok ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Mi Gomiluigi sirvió de carnava! De carnava, ¿vieron? Vieron que sirvió de carnava Bien a gusto Toma 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 Muerto ¿Mueres? 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 ¡Va por Gomiluigi! ¡Qué babas! Estos sopingos se están yendo por Gomiluigi No sé por qué Pero aquí tenemos que descifrar esto ¿Qué pasa si abro esta llave? ¿O si la cierro? Realmente no sé si la estoy abriendo ¡Ah! ¡No, no, no! Ya entiendo Ya entiendo Esto se trata de Gomiluigi Voy a regresar a Gomiluigi para acá Para sacarlo de este lado Y básicamente Lo que hago aquí es guiar Sí, guío las tuberías Hacia donde quiero yo que vayan Entonces, si Gomiluigi va para acá Jalamos eso ¡Sí! ¡Cáete Gomiluigi! ¡Perfecto! Abrimos esto Y tiene Monedas por montones Y eso es todo, ¿no? Pero ¡Pero! Pero si yo le soplo a esa llave Y se va para allá En teoría, cuando Gomiluigi baje Tendría que ir de aquel lado No, no es cierto No, no es cierto A ver, métete otra vez Creo que ahora sí, ¿eh? Sí, y luego para arriba Y luego se sube para acá Ok Entonces, ya estando aquí Tendría que soplarle a esto Para después regresarse a este lado Y... ¡Ah, ya! Y le soplo a esta de este lado para acá Y creo que con eso ya la tendríamos, ¿eh? ¡Chequen! ¡Guáchense! ¡Tun! 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 ¡Magia! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Jálale al botón! ¡Oh! Ponle un chupón de esos y... ¡Tómala! ¿Esto qué hace? Creo que esto fue contraproducente, ¿eh? No, sí Ya bajamos el nivel del agua ¡Ok! ¡Perfecto! Conseguido Acabamos de bajar el nivel del agua otra vez A como se supone... Que debe estar ¡Good job! ¡Good job! Para mí ¡Excelente! El nivel del agua ha regresado a la normalidad ¡Eres todo un profesional! Regresa a atrapar al plomero ¿El plomero? O sea, mi hermano Pero los dos somos plomeros Pero esto de la plomería... ¿Qué acabo de encontrar aquí? ¿Qué me acabo de encontrar? ¡Wow! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Mucho dinero! ¡Tómala! ¡Te quedó uno de vida! Les digo, no sé para qué quiero tanto dinero Si realmente ni siquiera me lo estoy gastando Ahora que el nivel del agua ha bajado Tendríamos que venir hacia acá Bajar por estas escaleras Había unos tiburones que me perseguían ¿Se acuerdan, no? No sé si esas minas las puedo llevar Yo creo que no, ¿eh? No se va a poder Lo que sí se va a poder Es que yo puedo ir de este lado Bajar por acá Y... ¿Un globo? ¡Penny Wise! ¡No manches! Parece que no hay salida, Luigi Debería regresar a atrapar al plomero Ok, o sea Que me regrese, me dice Pero ya vieron que aquí hay un globo Alta referencia a Pennywise De la película Y que me ponen un globo En la alcantarilla ¡Qué buen toque! El profesor, sabelo todo Dice que me regrese Así que vámonos para acá ¡Oh, oh! Algo apareció Los tiburoncitos Sí, claro que sí Están como peces Están como peces Fuera del agua Venga para acá Venga para acá No te veo, no te veo No te veo, fantasma Se aprovecha de mí Porque puedo atravesar las paredes Y yo no... ¿Verdad? Así Toma 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 El que sigue Bien Queda uno de este lado Ahí está Ven para acá Ven para acá, papacito ¡No te me vayas! ¡Yo tengo un regalo! ¡Listo! Puedes descansar en pascajas Tesoro Perfecto ¡No, no es un tesoro! ¡No es un mendigo tesoro! ¡Tengo que dar con... ¡Sálvame, Gomi, Gomi! Le voy a poner a Gomiluigi como... Sí, así Gomiluigi le sirve de... De carnada Lo agarramos esto Y ahora sí, ese cofre regresa a la normalidad ¡Wow! Con esta gente y sus cofres fantasmas, chihuahua Tal vez ahora sí alcance la gema Creo que me subo a esta plataforma Y jalamos... Aquí, mira ¡Ay, no puede! Ok, va a ser al revés Porque si no se derrite este men Como siempre Agarramos esta bolita Así No duele más Eso Regrésate ya Y tenemos la gema Perfecto Ya decía yo Que se tenía que poder agarrar De alguna forma, ¿no? Y pues ya Prácticamente hemos llegado Hasta el principio Donde se supone Técnicamente Debería estar El... El... El fantasma Ese plomero, ¿no? Digo, somos hermanos de oficio Pero... No sé por qué no nos llevamos bien Él es plomero Yo soy plomero Deberíamos llevarnos bien Entonces... Acabo de encontrar algo Acabo... Se me ocurrió que podía haber algo invisible Y me acabo de encontrar... ¡La cafetera! ¡Claro! Pues... Por eso no había café Pues por eso no había café Pues no había... Méndiga, café No estaba la... La... Donde sale el agua Y ahora sí funciona La taza de café Se llena Echa a perder todos los controles Explotan Y destruyo todo ¿Por qué? Porque soy Luigi Y a eso me dedico El mejor ladrón del mundo Destruye todo Vamos a regresar por acá Ya que tenemos todo el dinerito Y las joyas Vamos a esta escalera Bajamos Por acasito ¡Súbele! 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 ¡Luigi! ¡Sí! ¡Ya! 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 Y ahora sí hemos llegado Ahora le soplamos a esto Para que pase de estar cerrado A abierto Hora de pelear contra el jefe Tal vez Esto... Esto... Me siento que va a ser Una pelea muy ruda Cada vez se van poniendo más difíciles Los jefes Ahí está Tomando la siesta Otra vez Otra vez ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me va a inundar Me va a inundar Me quiere ahogar vivo Este men Pero tengo mi globito Así que soy feliz Y ahora se enojó Porque tengo mi globito Y él también tiene su globito Aunque él puede volar No sé para qué Él necesita un globito Si él puede volar Tienen esto ¡No! ¡No! ¡Está regando el wey! ¡No! ¿Me vas? Toma Te acabo de... Te acabo de llevar, ¿eh? ¿Qué hice? A ver ¡No! No le hago aquí Ya ni siquiera sé Ya ni siquiera sé Bombas Avienta bombas Este men Aguas Aguas Que avienta bombas ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Que avienta bombas Ahí va Todo mareado Va todo mareado Este brother Creo que necesito A Gomi Luigi, ¿eh? Empiezo a sospechar Que para estos asuntos Necesito a Gomi Luigi Ahí te tengo Ahí te tengo ¡Toma! ¡No, no es cierto! No necesito a Gomi Luigi Olídenlo Pensaba yo que... ¡No, espérate! Sí lo necesito Porque si no ¿Quién lo golpea? Salte, salte, salte ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No! ¡Ahí estás! Sí lo pesqué ¡Uy! Por nada, ¿eh? Estuvo a nadita De escaparse El número ¡No ve el número! Bueno, ya sí Ni modo No lo pude jalar No le pude bajar Tanta vida Todo lo que quería Pero... Pues algo es algo Voy a dejar A Luigi original De este lado Y voy a mandar A Gomi Luigi En el globo Mejor Esto va a ser Trabajo en equipo No, no puedo Tengo que dejar A Gomi Luigi Aquí entonces Y va a ser Al revés Esta situación Gomi Luigi ahí Y yo en la partida baja Porque si yo me mojo Un poquito No importa Allá voy Explotas Voy a explotar solo Se explotó Sí mismo ¡Baboso! Ahí va a explotarse Otra vez Toma Me acabo de Hacer daño Yo también Un poquito Pero no pasa nada Porque Gomi Luigi va Para exterminar Este brother Toma Y ven para acá Vienes, vienes, vienes Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Ven, 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 ven Poquito más Poquito más Toma 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 Se murió Bien De dos tiradas Se murió De dos tiradas Se murió Y la primera vez Lo alcancé a pescar De puro milagro Porque perdí mucho tiempo Si era así más fácil Tener a Gomi Luigi arriba Y Luigi En el inflable Para que esto fuera más eficiente Vamos a agarrar corazoncito Que le da salud A ver Gomi Luigi Espérate Ve Y Híjole Se me mojó Vamos con Luigi Entonces Sería llegar aquí Y a esto le soplamos O si no Pues le ponemos uno de estos Ya que Así Y el agua desciende Y vuelve todo A la normalidad Enemigo derrotado Botoncito conseguido Para poder ir A otro piso más Al siguiente piso Bajo 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 Bien 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 Súper bien Vamos por el botón A ver si nadie me lo roba Como siempre Piso número 10 La musiquita de Banjo Yeah Tenemos botoncito número 10 Ahora ¿Cómo me regreso? Aquí tenemos una cortina ¿Hay alguien bañándose? Parece que no ¿Y ahora para dónde me voy? Creo que es por aquí Sí Aquí está la puerta Es que no se veía la puerta Pero sí Es por este lado Ah que de hecho Es por donde entré Nada más que no me acordaba Y ya llegamos Ya estamos aquí En el elevador Donde podemos entrar Tranquilamente Y llevarnos nuestro botón Para ser felices Al piso número 10 Cómo no Cada vez más cerca De la cima Mucho más cerca De la cima ¿Cuántos pisos dijimos Que tenía? ¿13? Oye Ah no No, no, no 15 pisos Válgame Uy, todavía faltan Varios pisos Por conseguir Pero bueno Vámonos al piso número 10 Y a ver qué hay Piso número 10 Abróchense los cinturones Los mendigos Cinturones Porque lo que viene Ah caray Estoy en ahí Ah Es el piso De la antigua Egipto Este piso Es como el piso De Cleopatra El piso Paraónico Aquí recuperamos Algo de salud Trampas Aguas 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 Ay no Ok, aquí hay trampas Nada más para que sepan Nada más para que estén enterados Aquí está Atascado de trampas Vamos a venir de este lado Estos Estas alfombras voladoras Las puedo calar Uy Y mira lo que esconde La gente detrás de los De los adornos De las paredes ¿Eh? Hombre No hombre Todo por eso yo Luigi ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué? ¿Qué onda con esto? Predicciones de Nostradamus ¿O qué? Son las profecías De Nostradamus ¿Esto? ¿Qué está pasando? Vamos, vamos, vamos Bien Se mueren Se mueren Se mueren Esta parte de la profecía No la vieron ¿verdad? Esta parte de la profecía No la vieron Hagamos esto Y a ver qué hay ¿Qué más? Oh, caja fuerte Y adentro tenemos Gemas Tal vez Pues no Hay tesoros varios Pero ninguno de ellos Es una gema Dice que presione X Ah, mira Si presionas X Junto a los carrones Los toquetea Para que salga ¡Eh, no! Murciélagos Son los mendigos murciélagos Aquí aspiramos todo esto Tierra, tierra, tierra Mucha tierra Mucha tierra Hay que aspirar Hay que ser limpios en la vida Aunque ahí hay una escoba Pero parece que nadie las va a usar Abrimos la puerta Abrimos ¡Oh! Una pirámide Una pirámide Dentro de una habitación Esto es nuevo para mí Totalmente nuevo Pero amigos míos Por aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Y de esa forma No se pierden Nada de lo que se va subiendo Al canal Importante que activen La campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subimos Nuevo video Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!